Cuando ruge el viento Y azote la tormenta Y abunden sentimientos de temor Que me atormentan Yo alzaré mi voz Aunque vengan mil desgracias Y alabaré a mi Dios No dejaré de darle gracias En las penas y alegrías En lo poco y la abundancia Si hay cosecha o si hay sequía Sea cual sea la circunstancia Yo alzaré mi voz Aunque vengan mil desgracias Y alabaré a mi Dios No dejaré de darle gracias Y alabaré a mi Dios No dejaré de darle gracias Oh, 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 oh Alabaré a mi Dios No dejaré de darle gracias Cuando otro en el cielo Y parezca el fin del mundo Abunde el desconsuelo y los miedos más profundos Alzaré mi voz, aunque vengan mil desgracias Y alabaré a mi Dios, no dejaré de darle gracias En las horas más felices y entre las dificultades Cuando hay solo días grises, cuando vengan tempestades Alzaré mi voz, aunque vengan mil desgracias Y alabaré a mi Dios, no dejaré de darle gracias Alzaré mi voz, alzaré mi voz Alzaré mi voz, aunque vengan mil desgracias Y alabaré a mi Dios, alabaré a mi Dios, alabaré a mi Dios No dejaré de darle gracias Yo alabaré a mi Dios, no dejaré de darle gracias Yo alabaré a mi Dios, no dejaré de darle gracias Yo alabaré a mi Dios, no dejaré de darle gracias